Después de 40 años, indudablemente, es difícil reconocer las cosas. Esto está hecho con el excedente que quedó de las regalías de Salto Grande. Yo estoy parada en el antiguo embarcadero donde, si ustedes miran a la derecha la puesta del sol, no solamente vemos nuestro país, Uruguay, sino que en este lugar, donde está la gente pescando, donde se ha hecho una escollera, un hermoso lugar de paseo, era el embarcadero donde estaban las jaulas. Además, acuérdense que el puerto de Concordia y el de Salto eran una riqueza extraordinaria porque movían todo el ganado que venía de la Mesopotamia. Esto, cuando yo era una gurisa de 17, de 18, veníamos a la playa, esto se llamaba Playa Los Sauces, era el único lugar habilitado para baño. Estas piedras que ustedes ven son piedras naturales y especialmente el fondo de ríos de canto rodado. Estamos en una postura que, si nosotros seguimos dos kilómetros hacia lo que es el noroeste, podemos, no, al norte, podemos encontrarnos con lo que era el Salto Grande, 16 kilómetros más arriba tenemos el puente, de donde yo estoy parada, y el puente internacional, donde las piedras no permitían, o sea, todo lo que era embarcación, todo lo que era fluvial, llegaba hasta esta zona. Entonces, indudablemente, enfrente tenemos arenitas blancas, tenemos la ciudad de Salto, este río está crecido, salido un poco de madre por las crecientes, pero suele angostarse mucho de forma tal que da paso. Asombrada, realmente, porque los dineros se han usado en forma correcta, con plazas, esto era monte, era un abandono total, generalmente suele estar lleno, estamos previo a la Semana Santa, todavía no hay tanto movimiento, pero estamos, indudablemente, en un lugar en el que se hizo y se armó la historia de dos países que eran hermanos. Gracias.